Un hombre Niñas, una pregunta, mija ¿Por qué pusieron todas estas toallas aquí? ¿Por qué? Cuando el papá compra toallas ¿Cómo que llaman esto en español, niña? ¿Paper towels? toallas de papel papel towel ella siempre pasa jugando con esto en toda la casa hasta que se termina si nosotros queremos tenemos que venir a agarrar en donde estén para usarlo porque ella lo usan como que si esto fueran juguetes y esos son tus juguetes mamá y yo con mi periodo aquí siento que me estoy bañando mamá que yo que me my water please carolina igualita que la mamá chameca así andamos nosotras en la casa es que recién nos bañamos y a mí no me gusta amarrarme el cabello cuando está mojado y lo mismo le hice a ellas las bañé y cuando el cabellito de ellos está mojado no se los amaron si mi amor por favor el amarillo gracias mi hija mi bule de agua mire dos de estos al día me tengo lo sacó ella de aquí para ir los a poner allá me lo sacó ella de aquí para ir a poner allá y no eres mi desastre ahí todo eso lo que ven aquí es para que yo lo regale solo que no he encontrado a quien regalárselo ropa juguetes y ando buscando víctimas a quien regalárselo regalárselo ya regalé mucho pero aún me resta mucho para regalar y también vendí demasiado pero ya no quiero vender ya lo que tengo ahí es para regalarlo pero no tengo aquí regalarse me encantaría tener a alguien recién llegadito de su país y yo le regalo eso estaría perfecto porque si me pongo a mandar cosas como que no eso es muy pesado pesa mucho entonces no no sé por qué esto me hace ver vieja pero yo no estoy vieja la cámara ya tengo que sacar el nuevo iphone según que el iphone 16 está buenísimo pero carísimo no 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 yo con mi iphone viejito vas a ver vieja así porque ay dios no tengo ni crema en la cara no nada solo me bañé y ya ay dios mío